La idea de hacer unos aros nació de la necesidad de entrenar a los niños menores de 10 años, a los niños pequeños. Como usted sabe, los niños pequeños no pueden alcanzar las alturas normales del aro de básquet. Entonces, por esa necesidad pensamos y nos unimos entre algunos amigos para hacer estos pequeños pedestales, castillos y aros para que los niños puedan entrenar colectivamente o individualmente. Bueno, fue una idea de alguna gente que estamos allegadas un poquito con el deporte y con las experiencias pasadas de otros castillos, especialmente allá en Pambadel, decidimos instalarlo dentro del cemento para que sea más, para que proteja más, para que los niños siempre van a ver algún tipo de precances y que no haya emergencias grandes, que no se caiga. Más es para protegerle, porque inicialmente pensamos ponerle en las canchas de Pambadel, pero ya que se está haciendo la construcción de la cubierta con la obra municipal, ellos nos dieron el aval y nos permitieron ponerle para acá, por lo menos el un aro, porque no lo podemos poner todo ya que no tenemos el espacio suficiente. Sí, se improvisó una media cancha por ese mismo motivo que no pudimos traer los dos aros y como no tenemos el espacio, entonces improvisamos una media cancha, nosotros mismos con nuestras propias ideas y ojalá sea útil y sea funcional para los niños, especialmente para que jueguen, se divierten y por qué no entrenen este deporte a nivel de conjunto. Sí, el tablero es ajustable, no estoy seguro, no tengo ahora mismo las medidas exactas, pero la mínima es de 2.10 y la máxima va a ser aproximadamente de 2.70. Esto es únicamente para niños, pero eso no quiere decir que los jóvenes, personas grandes o familias puedan jugar, por supuesto de eso se trata, de integrar a los niños, a los jóvenes y a las familias en general, pero siempre y cuando, y quiero aprovechar su medio hoy, para que los jóvenes, especialmente a los jóvenes de Girón, demostrar nuestra cultura y nuestra educación, apreciemos lo que tenemos y cuidémoslo, por favor, para que nos sirva de provecho. No nos colguemos en los aros ni nos subamos de los castillos para protegerlo y para que a todos nos sirva y nos dure. Quiero hacer un llamado a todos los niños que vengan, que disfruten con sus amigos, con sus familias, ahora en vacaciones pensamos todo en eso, para que en vacaciones tengan un espacio más para jugar, para divertirse y por qué no entrenar este deporte que es muy, muy beneficioso para los niños. Quiero agradecer y hacer público mi agradecimiento a muchas personas, prácticamente la mayoría en los Estados Unidos, amigos míos, compañeros míos, amigos de vida, amigos suyos y que hacen y yo sé, estoy seguro que harán muchas cosas por Girón. La mayoría están en Estados Unidos, quiero darles mi profundo agradecimiento porque ha sido la colaboración, las buenas ideas y la integración de todos nosotros para poder hacer que estos aros se hagan una realidad. Es un pequeño proyecto nada más, pero con un poquito de arena podemos hacer mucho. Por eso quiero agradecer a todos ellos y dejarles saber que así no se esté aquí en Ecuador, así se esté lejos, podemos hacer pueblo y patria en donde quiera que nos encontremos. Gracias. Gracias.